Soy el aerotécnico DASA Corredor Ángela Camila, integrante del curso número 92 regular de suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Pertenezco a la especialidad de abastecimientos aeronáuticos. Actualmente hago parte del grupo técnico del Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM, donde desempeño mis labores como la primera mujer tanqueadora de las aeronaves livianas, medianas y pesadas de esta unidad. Con mi ejemplo y mi esfuerzo, ayudo a cumplir la misión de la Fuerza Aérea Colombiana, demostrando que no hay labor que no podamos ejercer como mujeres y sintiéndome muy orgullosa de ser parte de esta gran familia SU. ¡Gracias!